Bien, con la mia actitud, ¿qué? ¡Oh, sí! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ok, papá! ¡Ok! ¡Oh, un lado! ¡Mira, si troquete y yo estoy a espada de la vida! Y yo sí, quiero ver. ¡Ok! ¡Sí, también! ¡A la río! Es que yo sí, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡A la río! ¡A la río! Ok, aquí se ha acabado el vídeo Espero que os haya gustado Si no queréis darle like Bueno, aquí se ha acabado el vídeo